Hola RamiPlayers, ¿qué tal? Mi nombre es RamiPlayers y aquí estamos en otro capítulo de Minecraft que sé que a lo mejor no lo estoy grabando todas, todas, todas las semanas porque ya saben que estoy súper liada entre las de Itaunosombies que la verdad, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando porque ya saben que estamos haciendo directos casi todos los días en Twitch que por aquí abajo les estaré dejando el link de mi canal de Twitch por si quieren seguirme para no perderse ningún directo y entonces pues obviamente voy poco a poco, la verdad me gustaría ir más adelantada en la casa de Minecraft o sea de RamiCraft pero no me gusta hacerlo fuera de cámara, vale, así que no lo voy a hacer fuera de cámara vamos a seguir, bueno, no me he puesto el que quería, espérate, que es que se ha olvidado ah, tengo que iniciar sesión, bueno venga, vale, como tú quieras ay, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no me dejas? bueno, pues da igual, no pasa nada sí, vale, como tú quieras uy, uy, vale así que vamos allá antes de nada voy a dar las gracias a las personas que se pasaron por el último capítulo de Minecraft, por el capítulo 9, por YouTube a dejar su comentario, vale, gracias a Norbello Espina a Kachi, a Santoy2004, a Gatito Goloso, a Alexomón, a Sergio Regueira y JuanjoRC, muchas gracias por pasarse y por dejar su apoyo y ya me voy a poner en el móvil la foto de la casa para ver cómo va vale, espero que se me esté oyendo bien, que sea que la última vez se me oía un poco mal pero bueno, de todas formas yo ya he ido mejorando un poco el audio y nada, que bueno, es que ya es es de lo más natural que se vea así vale, no se ve mi skin porque se ha visto que es que no se me ha iniciado sesión vale, no sé qué le pasa a PCN, pero bueno, no pasa nada creo que es porque se está actualizando el juego seguramente, siempre que voy a jugar yo no sé cómo lo hace tiene 20 años para actualizarse y se actualiza justo cuando yo voy a jugar pero bueno, no pasa nada así que, hola, ¿qué tal estás? aquí estamos en otro capítulo de Minecraft y vamos allá porque no vamos a perder más tiempo la última vez nos dejaron aquí una flecha de recuerdo eso quiere decir que estamos amenazados de muerte seguramente y nada, que a ver qué materiales tenemos porque es que de verdad, o sea, voy perdiendo memoria se me va olvidando lo que vamos haciendo vale, tenemos que hacer la segunda parte no, tenemos que hacer la escalera pero claro, para hacer la escalera es que me estoy mirando el mapita este que tengo aquí vale, que es que la verdad la imagen podría haber venido con una guía vale bueno bueno bueno, bueno, bueno estoy viendo que tiene como una bajada pero claro, esto ya es nivel Dios, ¿vale? es que en serio, o sea, vale se ha encurrado esta casa y yo la he caído uy qué bien me ha cogido, sí venga, vamos allá vamos a poner las manos a la obra porque quiero acabar esta casa que parece esto la capilla de Sixtina voy a tardar un millón de años en terminarla porque es que no avanzo vale, desde aquí voy a mirarla para ver si puedo coger un poco de a ver no es 100% porque sé que a lo mejor van a estar viendo por lo que sé que saben que yo en mi Instagram dejo en stories destacados en Minecraft la imagen creo que la he dejado la imagen de como un poco el boceto de la casa ¿vale? y van a decir Romy no se va a hacer nada ya lo sé ya lo sé porque yo empecé a lo mío y luego me di cuenta que eran tantas cosas así que bueno la he hecho un poco pues no sé cómo decir la verdad bueno pero pero ¿cómo coño hay un creeper ahí dentro? pero por favor no lo entiendo de verdad no lo entiendo es que creo creo que esto es por tener los cristales ¿vale? quiero que cristales y nada es lo mismo así que voy a abrirle para que venga hasta aquí porque quiero que salga tío ven ven, ven 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 ¡no! joder ¡uh! 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 vale ¡ah! ¡Dios! solo me ha quitado medio corazón es que los odio tío de verdad o sea me vas a decir que voy a tener que quitar y hay no si es que no esto no puede ser no puede ser real esto venga sal 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 si tienes lo que hay que tener ¿vale? wow ¡uh! hostia me ha dado ¿me da? no me da no va a salir porque es un caleta hostia que me da nada voy a tener que ir a por ti voy a tener que ir a por ti déjame entrar a mi casa ¡hombre! no te quemes aquí sí vale demostrado total ¿vale? estar ahí es como estar en la calle así que voy a tener que quitarle los cristales qué pena tío lo que me ha costado ¿por qué me haces esto? jolines gente vamos a tener que quitarle los cristales pues bueno venga no pasa nada menos mal que he traído de esto de sobra a ver sí bueno se van a romper ya lo saben ¿verdad? hemos hecho el tonto hemos gastado de todo pero bueno culpa mía no acordarme de esto ¿vale? de que tener cristales es como no tener nada me da coraje pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada de hecho creo que voy a coger a ver estas piedras voy a coger aquí a ver espérate es que no sé si lo estoy haciendo bien sí vale y aquí y ahora lo voy a hacer a ver si me sale ahí uy es que no veo a ver a ver a ver cómo lo estoy haciendo si no tengo que poner por fuera porque no veo nada tampoco quiero que se me haga de noche vale bueno no a ver esto es tierra ¿no? vale voy a dejar aquí la madera voy a coger esto a ver que es que quiero hacerlo bien 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 ¿vale? uy tiene que haber saltado vale voy a terminar esta parte que va ahí aquí aquí y aquí aquí y me falta el otro espérate es que voy a tener que irme a mi casa a buscar más material porque encima voy a tener que quitar todo lo que está es que encima de eso y ahí eso que maficio vale aquí le ponemos este con lo que yo estaba mirando y aquí lo vamos a tapar momentáneamente ¿vale? para que no nos entre nadie vale perfecto pero no va así ¿vale? ya lo saben que no va así vamos a quitar también este cristal con lo que nos ha costado poner el cristal de verdad es que flipo un poco en este juego de verdad flipo da igual por lo menos aquí puedo hacer lo que yo quería mira vale en verdad ay que idiota soy bueno no pasa nada vamos a dejarlo así me ha gustado me ha gustado como se ha quedado vale y la cristalera esta iba a decir o sea iba a hacer una chorrada ¿vale? pero en verdad no sé cómo hacer para que se quede y no se quede ¿vale? o sea no sé si me explico porque podría poner aquí como vallas o algo ¿vale? y hacerlo más bonito es que no quiero quitar esta cristalera porque me encanta o sea me ha encantado como se ha quedado le da una luz a la casa que me encanta ¿vale? y no quiero quitarla así que creo que adelante le voy a poner como vallas venga sí acabo es que no no me da la gana no me da la gana el curro que me he metido vale ahora tú vengas y me digas pues no se puede pues no me da la gana vaquita vamos allá voy a buscar mis vallas para que aquí esta gente no entre porque es que de verdad que coraje me da tío es que bueno pues nada ya haremos más vallas para los almuerzos que de todas formas las quieren voy a tardar una vida tardar una vida en quitarla porque yo sé que no es con esto vale 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 pero bueno yo creo que con esta ya nos da creo yo creo por cierto si estás si has llegado hasta este momento que espero que sí si oyes al juego avísame por favor dejadme en los comentarios yo creo que no me pasaría mirada a ver porque no sé por qué no está grabando el audio del juego que para mí es súper importante la verdad vale ya viene el router aquí a molestar bueno tengo el cable aquí suelto se pasa de noche si me dirán Rami ¿por qué tienes miedo a la noche? porque vienen estas cosas extrañas ¿vale? estos seres malvados que no me gustan nada y voy a tener que ir uno a uno sí voy a tener que ir uno a uno venga vámonos a casa voy a seguir fabricando más piedra porque al parecer me va a hacer falta sí 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 jolines tío de verdad qué mal he cerrado la puerta sí a ver ya háganse una idea de que cuando se haga de día van a estar ahí el señor creeper y el otro señor ¿vale? porque ellos les encanta entrar en propiedades privadas yo ya en la mina ni entro porque tiene que haber allí una fiesta de gente que vamos que flipo flipo en colores yo con esta gente venga bueno antes de yo tal qué rabia qué rabia haber perdido todos esos cristales tío qué rabia venga vamos a ir haciendo estado aquí creo que tengo más ¿no? sí tengo más aquí qué rabia tío qué rabia nada tengo dos voy a dejar estos dos aquí pues mira tengo un arco bueno el arco ya está pues te diré cómo está voy a coger bueno ¿para qué quiero leche de madera? no quiero para nada hay salón crudo vale bueno da igual voy a dormir y me voy a ir haciendo lo otro vale increíble es que mira que lo pensé lo pensé porque la otra vez dio la casualidad que me di cuenta de que un zombie mira hablando de hola zombie ah pero tú qué haces aquí oye pero qué haces tú aquí tío o sea yo flipo en serio yo flipo con esta gente cómo entran en casas ajenas tío qué fuerte uy que no que yo me quería llevar la madera espérate tengo más madera aquí es que tengo que poner más suero por cierto no es lo mismo ¿verdad? estos son tableros de madera de rollo oscuro y estos tronco vale déjalo ahí que ya lo haré jolines vale bueno hola Willy ¿qué tal? es que yo sé que Willy me acompaña vale yo sé que él es un fiel admirador de de esta finquilla que tenemos aquí uy mira más cosita no sé por qué va a querer tantos huesos pero bueno vale a ver que nos apostamos a que ha entrado alguien tiene pinta ¿verdad? que emocionador no hay nadie otro no hay nadie vueltita vale no hay nadie venga vamos a hacer lo que yo iba a hacer realmente ojo no sé si me va a salir ¿vale? esto es una prueba ahí un poco extraña a ver venga vamos a ver se supone que ellos entran pues no sabemos por dónde así que tengo que te echar esa parte tengo que quitar el cristal de arriba y por si entran por aquí que bueno es verdad que pueden saltar pero yo lo voy a intentar es ponerle las vallitas aquí como el que pone vallas en su casa para que no entre al lado no le fue bueno es una cosa parecida ¿vale? vale vamos a ver si esto funciona y ahora para asegurarnos de que no entren por otro lado tendríamos que te echar esa parte ¿verdad? sí vale entonces desde dentro no puedo no hace falta que le quite nada lo que tengo que hacer es buscarme madera madera no tierra perdón a ver descontrolar esto con el con el justice es complicado bueno vamos a ver vamos a hacerlo bien desde aquí uno y dos vale tenemos que bueno no me deja llegar hasta allí pero da igual ahora lo hago tapar esto aquí se supone todo es una suposición para entran pues no lo sé por vete todos a ver por dónde van a entrar ahora si es que ya flipo yo aquí con con esta gente de verdad de verdad que es que ay no me deja bueno cosa nada creo que desde el frente ya puedo creo sí ya puedo vale se supone uy se supone así que si no no me ve que ya estamos protegidos vale se supone vale ya haremos la prueba de irnos un tiempo vale pues nada pues yo aprovecharía fíjense aprovecharía esta zona para hacer la escalera vale a ver voy a mirar la imagen así rápido pues no sé qué decirles la verdad porque me he dado cuenta vale que aquí como que tiene una subida y estaría interesante también hacerles algo bonito por dentro como al exterior pero bueno para eso creo que primero tengo que hacer la planta de arriba entonces no lo voy a descartar por completo ay es que no sé es súper complicado o sea yo me imagino la gente que tiene que fabricar su propia casa o sea obviamente no sé si habrá alguien que fabrica su propia casa pero o sea las personas arquitectos llamados arquitectos vale eh tienen que sufrir tío para saber las ideas que ponen porque es que yo yo por mucho que mire esta casa no le encuentro sentido ninguno sinceramente no le encuentro ningún sentido vale yo diría eh aprovechar un poco esta zona y y hacerlo por aquí vale como pues no lo sé porque se supone voy a hacer una prueba con es que no sé no tengo nada que que se pueda romper fácilmente solo tengo tierra voy a intentarlo con tierra ¿verdad? sí de hecho esperen un momento que voy a quitar esto de aquí para hacer el suelo no sé si me dejará quitar esta parte de aquí mierda no pasa nada no pasa nada porque tenemos aquí esto vale ya está rapidito le ponemos aquí la puerta iba aquí ¿verdad? ahora no me acuerdo a ver iba aquí vale perfecto ahora sí ahora sí tenemos el piso bien vale voy a coger madera tierra tierra porque voy a hacer una prueba ¿vale? para no malgastar piedra ni nada porque bueno en realidad vamos a hacer la escalera yo la haría de madera ¿vale? porque ya que el suelo está de madera pues vamos a aprovecharlo todo vale yo creo que con esta es suficiente la verdad no sé me estoy poniendo aquí sí vale a ver yo te iría de ponerlo por aquí aprovechar este no sé como esta zona y vamos a ver se supone que es uy vale un poco alto porque claro bueno sí un poquito alto porque tendríamos que hacer como por aquí otro por aquí y otro por aquí vale son escaleras un poco raras a ver luego tenemos otra opción y es que creo que podemos fabricar si escaleras si no me equivoco ¿vale? o sea una opción es hacerla nosotros que se quedaría un poco vasto en el sentido de que son muy gordas y a lo mejor chocaríamos en el techo y la otra opción es fabricarla nosotros yo creo que vamos a fabricarla porque si no va a quedar súper vasta y no me gusta nada no va acorde con la casa ¿vale? para nada vale gracias tierra por por darme la oportunidad de demostrarla vale perfecto porque sin escaleras no podemos subir a la segunda planta gente me ha asustado la esto la valla que hemos puesto pensaba que una persona vale ¿con la lava podría hacer algo? yo creo que no vale bueno pues entonces habíamos dicho de hacerla con los tablones vamos a ver vale aquí esto lo que decía yo escaleras de roblo oscuro bueno no pasa nada podría irme a hacer más a coger un roblo venga me da cuatro se supone ¿no? wow no me lo he gastado todo ya me lo he gastado todo cuatro no dan para nada no o sea puedo hacer una escalera de uno que subo la gente de uno en uno y ya está y poco más venga vamos a probarla ¿qué pasa si la rompo? ¿la pierdo? como los cristales ya me jodería bastante perderla ¿eh? ¿la tengo encima? sí vale a ver esto es así vale o sea es lo que hay por cierto tengo que poner una cama aquí porque así tengo dos sitios donde donde dormir es que si no tengo que estar yendo todo el rato para allá y nada hasta pereza hasta pereza me está dando me cago en me cago en pero ¿por dónde has entrado hijo de mi vida? ¿por dónde me ha roto toda la estructura la madre que lo parió hasta la puerta se ha llevado y hasta el techo wow vamos a tener que quitar los cristales porque seguro que ha entrado por ahí qué coraje tío nada pues aquí esto lo dejamos así vale vamos a terminar de poner esto aquí vamos a poner esto no pasa nada no pasa nada sí pasa claro que pasa gente claro que pasa da mucho coraje esto da mucho coraje hay cuánta aquí anda guau chaval tío te has pasado te has pasado te has pasado millones de pueblos ¿vale? ¿qué dices? nada pues no ha servido de nada es que no no me atrevo a dejar ni siquiera ni uno ni uno me atrevo a dejar ¿qué va? ahora se va a tener que quedar la casa así porque me he quedado sin puertas sí no me he quedado que importa el señor creeper ha decidido pues entrar y ya está y punto vale es que necesito hacer una cama necesito otra oveja solo tengo dos no sé cuántos tendrán en realidad súper enfadada tío en serio ¿por qué tienen que ser así? ¿por qué? o sea ¿de verdad ustedes me van a decir que en sus casas ponen cristales y les entran los ladrones porque ven un cristal de verdad o sea me parece alucinante es que me van a decir pero Romy ¿qué te has dejado la casa abierta? normal porque es que me he quedado sin nada es que es increíble es increíble venga qué bien me puedo fabricar una cama me la voy a poner allí vale yo alucino alucino te lo juro con este juego es que me lo temía me la tenía que jugar también vale tenía que jugarme que pasaran estas cosas pero es increíble chaval es increíble voy a dejar esto cocinando vale ¿me llevo la cama encima? sí porque ahora me iba a llevar una espada por cierto de repuesto porque creo que sí déjala ahí no lo llevo porque seguramente me estará aquí esperando el señor guay ¿sabe? hay una puerta aquí me voy una puerta me hace falta la última puerta que tengo o sea increíble es que no puedo poner cristales no puedo poner cristales tío es muy fuerte vale me llevo el granito también para terminar la parte de arriba me llevo todo ya me llevo todo porque ya no te puedes tirar de nada ni de nadie vale me voy a salir una oveja aquí pero yo tengo la cama me voy a poner que tenía uno de lana ya voy a poner allí la cama vale así puedo aparecer en dos partes creo esperemos vale ¿quién me está esperando? pues no lo sé ¿por qué? pues porque lo voy a hacer de la si es que sabía sabía que tenías que ser tú tío vale bueno en realidad no se falta voy a matar a este a ver si hay algún gripe no a ver chavarín que me tienes me tienes hartita ya mira otro arco vale hay que tener un cuidado pero un cuidado que flipan vale primero que nada ponemos la puerta para que no entre segundo la cama la vamos a poner por aquí ya la quitaremos no pasa nada la vamos a dejar lo posible vale y tercero vamos a coger con la tierra misma y vamos a quitar todo el cristal o sea que no ha servido de nada de absolutamente nada que hemos hecho wow se me ha laggeado cosa mala este juego y sus incongruencias si pues mira la palla la voy a dejar porque me ha gustado si y punto lo que no me ha gustado pues perder el tiempo porque hacer el cristal eh tardaba su tiempo vale no era tan fácil es que tarda un día por lo menos en hacer tu cristal por dios y después encima ni siquiera lo puedes recuperar vale tiene mucha lógica todo así que nada pues ponemos piedrecita aquí se va a hacer todo sea para que los señores estos no entren en mi casa que vale que yo deje la puerta abierta bueno venga te lo compro pero lo otro no tiene ningún sentido vale la verdad que no uy vale se supone digo se supone porque ya sabemos todos que no suele ser así que ya no pueden entrar ya no tienen nada para entrar aquí ninguna vía vale ahora vamos a rellenar esto que han destrozado por eso no dejo que ningún creeper entre no los invito a mi casa porque pienso me lo van a destrozar todo tío así que voy a comer vale bueno pues lo que les estaba comentando antes de llevarme aquí el susto de mi vida y es que vamos a intentar bueno ya que tenemos esto aquí vamos a hacerlo yo diría de hacerlo directamente por aquí la entrada vale a ver como lo hacemos como lo hacemos es que me da miedo vale si la pongo aquí no sé como quedará si la pongo aquí tengo que poner uno aquí para poner otro aquí vale ahora lo que tengo que hacer va tendría que haberlo roto claro no sé si me está entendiendo vale porque la verdad que yo hago las cosas pero es que me las hago se supone que yo ahora puedo subir aquí en la segunda planta que todavía no la voy a hacer porque si no me van a entrar perdón y ya tengo como la portita abierta vale entonces creo que tendría que hacerlo un poquito más acá o sea hacerlo como por aquí para poder subir vale tengo materiales como para cerrar todo yo creo que sí creo voy a ir poniéndomelo vale yo diría que sí ahí lo que quería era ponerlo aquí vale aquí tengo una en serio tengo una flecha clavada en la mano es increíble vale 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 no sabía que era eso digo esto que no sé si es de día o de noche necesito ver algo vale en el día vale si subo tengo que dejar otro aquí abierto vale entonces como lo hacemos como lo hacemos porque claro esto se va a ver raro bueno por lo menos he abierto algo ya vale se va a ver raro porque yo lo he hecho raro hola que tal que bien se ve todo desde aquí arriba vamos a seguir cerrando por lo menos desde aquí ¿por qué lo he hecho raro? para mi entender porque he llegado hasta allá vale no he tapado todo con piedra vale así más o menos yo viendo la imagen no lo he tapado todo con piedra sino con madera o sea con lo que es el suelo al fin y al cabo vale entonces pues creo que lo veo rarillo pero bueno no pasa nada porque se puede mejorar ay que me caigo vale mucho cuidado aquí eh mucho cuidado aquí bueno vamos a poner así como de guía eran cuatro ¿verdad? sí yo diría que sí que eran cuatro tengo aquí la sí esto vale no me deja ¿por qué? ahora otro y otro vale ya está yo tengo la guía para ir haciendo la casa son de cuatro de altura ya está no voy a hacer más de cuatro espérate espérate porque claro es uno dos es que no sé cuánto es exactamente el mío sino cuatro de cinco al final es que esto es un rollo venga tiro hola vale se puede bajar sí son cuatro sí porque el de arriba no se ve un enderman cerramos que si no entra aquí vale entonces vamos a aprovechar ya que estoy y voy a hacer la escalera mejor creo que la regenero no sí uy menos mal vale vale si no se queda ahí como la mini escalera vale entonces aquí no aquí 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 vamos a hacerla a ver sí se va a quedar un tanto rara vista desde otro lado desde otro ángulo es un poquito rara pero bueno aquí le ponemos esto aquí le ponemos otro y aquí al final le ponemos otro vale poder subir así se quedó está guay vale 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 no sé si es de día o de noche en verdad no me acuerdo ah vale no es de día creo que ya se habrá ido el enderman esperemos que sí bueno tenemos que romper aquí con cuidado no rompamos la escalera se supone que a ver es que pensar esto es complicadillo porque claro cuando subimos aquí tendríamos que tener como a ver como les digo como un acceso porque claro yo que hago salto queda extraño todo yo que rompo aquí más bien me voy a cargar la casa esto no concuerda muy bien además de que lo estoy haciendo por el exterior pero bueno de momento yo creo que es lo mejor que podemos hacer se ha ido vendendo en verdad sí vale vamos a ir haciendo el cerramiento más que sea eso uy ya no me he hecho más para ir viendo algo ya veremos cómo hacemos las escaleras a lo mejor no me complico gente me caigo y esto porque está así bueno no sé a lo mejor no me complico y termino haciéndome esto que es son los monstruos de la noche los monstruos de la noche voy a bajar vale vamos a tapar aquí tapamos aquí y tapamos aquí a ver si me acuerdo después de lo que he hecho a ver si ahora vienen venga uy sí he dejado un hueco aquí claro que viene como que me dejó un hueco abierto y porque me dejaba un hueco abierto qué raro no me suena a mí haberme dejado un hueco abierto vale 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 yo la escalera esta la modificaría vale gente no me gusta nada no así que venga vamos a dormir lo bueno es que ahora si morimos pues aparecemos de repente en casa vale no entró a nadie perfecto y es que necesito seguir subiendo así que venga vamos a seguir de hecho yo creo que no voy a seguir rompiendo esto uy voy a hacerlo desde afuera hola araña qué tal mucho gusto oye no te quemas o qué no no son pacíficas es verdad bueno pues lo voy a ir haciendo desde aquí vale lo único que tengo miedo a matarme uy mierda pues más o menos como me acaba de pasar más o menos como me acaba de pasar vale eso es lo que yo tenía miedo a ver ahora vale seguimos yo creo que se va a quedar vale ya sé por qué se va a quedar así ya sé porque lo hice así es que no me acordaba es porque hay como una especie de terraza vale en ese lado que aparece solo madera es porque es una terraza vale eso creo que es un creeper sí ni se te ocurra entrar uy que me he quedado sin material por lo menos delimitando esto me voy a dar cuenta más o menos de cómo está quedando porque es que si no vale espérate antes de continuar haciendo eso de aquí creo vale sí es que no no voy a rengar una cosa es lo que te enseña el boss es que si dejas cualquier cosa abierta aunque te pienses que en la vida real no te entraría nadie porque es un poco improbable que te entre vale por ahí no por ahí tengo que bajar yo te entran igualmente vale vamos a continuar haciendo esto hacia arriba que yo lo que quiero es dejarlo abierto vale o sea que de momento ya saben que no puedo por los creeper y tal vamos a hacerlo de cuatro alturas creo que sí que me dé el material para hacerlo vale necesito una mini escalera aquí porque si no no puedo es otra más y ya cerramos sí bueno en realidad se queda más arriba vale pero yo de momento lo voy a dejar así y a ver más tarde si lo hago o no lo hago no sé vale bueno mentira claro es que estoy pensando si va a llegar hasta allí tiene que ser un poco más alto yo me entiendo que al final no es importante que te entiendas tú mismo a ver vale voy a hacerle como dos pisos más para que se vea bastante bien lo que quiero hacer vale le hago como dos pisitos y luego pues le cerraría y a ver dónde le cierro hola este me da vale de momento lo dejamos así y a ver cómo lo cierro que hoy creo que de momento por aquí no pueden entrar vale o sea no sé no les veo yo esa capacidad así que voy a ir cerrando aquí que lo importante es que no entren y ya les enseñaré cómo quiero dejar eso vale que de momento es un poco extraño hasta para mí es extraño porque no sé lo que estoy haciendo la verdad bueno esto sí lo tengo claro vale y es que se supone que esto es la terraza esta parte entonces según la imagen tendría que seguir construyendo hacia arriba pero dejar esta zona como más llana entonces voy a olvidarme de esta zona por aquí de momento no puede entrar nadie así que voy a ir hacia allá y hacia acá y ya está si eres nuevo me están viendo y no saben de qué estoy hablando el boceto del intento de cazar lo estoy haciendo está en mi Instagram vale en destacados lo tienen en Minecraft caído todo lo que se me va ocurriendo lo voy a colgar ay mierda que no puedo malgastar ni un bloque me cago en serio o sea antes lo digo y antes el malgasto tío ay no me puedo caer tampoco no sé si estaba lejos por tío como para caerme estaba lejos vamos a hacer más que sea los dos pisos o sea a dos alturas quiero decir van a quitar eso para ir dándole un enfoque a la casa vale incluso ver el caballo ahí me está dando ideas para hacer el uy el terrenito además que allá hay hasta calabazas y todo es que miren tengo una pedazo finca detrás que flipa o sea ni yo me lo hubiera imaginado vale ya está creo que no tengo más no no tengo más tengo que quitar esos dos que se me han quedado ahí vale se me convierte en adokín es lo malo no pasa nada vale este lo dejamos así abierto tampoco pasa nada y lo que voy a hacer es aprovechar esto para bajar que no sé qué era exactamente pero bueno esto lo quitamos porque de momento me hace falta más bien para entrar por arriba ay que susto es un caballo vale vale aquí está todo bien voy a quitar esta escalera no me gusta nada esta escalera en serio no me gusta absolutamente nada así que la quitamos uy mierda qué he hecho por qué soy tan torpe tío en serio vale el conejo se acaba de meter una hostia guau chaval en serio ¿por qué tienes siempre que esperar a que yo esté haciendo algo aquí vale ahí me falta un cacho bueno en realidad en realidad si me falta un cacho podría ser como la gente aprovechar y poner ahí una planta o algo vale venga vamos a formar piedra ¿vale? a ver lo he dejado bien a ver cómo se va viendo que yo voy fabricando y voy viendo cómo va quedando ¿vale? a ver desde lejos bueno ni tan mal oye vamos a ver si podemos terminar hoy la parte de lo que es el exterior para que más que se le vayan viendo un poco de forma que yo sé que así no se ve muy bien va a tardar un poco hacia la piedra pero bueno no pasa nada si no vamos a poner más piedra ya ves tú uy aquí no tenía vaya por y aquí se me habrá quedado a mí voy a hacer vamos a poner esto a ver si se hace del todo tengo aquí más fijar ah mira tengo más piedra más piedra esto es mandecita esto es adoquín esto es graba y graba si voy a eliminarlo pero no puedo vamos a ir poniendo el adoquín 8 de piedra no va a dar para nada ni para decir buenos días me va a dar así que imagínense voy a ir dejando estas cosas que me sobran aquí esto 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 también me sobra a ver vale pedernal no necesito más uy me he cerrado yo misma ahora pues mira me ha dado lo he hecho súper rápido y 2 3C yo creo que no está para algo vale mira más que sea ese puestito de segunda planta o sea perdón de segunda altura tengo ay mierda ay mierda no 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 pero por qué he muerto por qué pero por qué soy tan idiota tío no he perdido todo no me lo puedo creer no me lo puedo creer en serio en serio de verdad hola pollito de verdad lo he perdido todo porque soy tan estúpida no es que me da igual el puto venderman de verdad te lo juro que me da igual no me jodas lo perdí todo porque soy giri me cago en no puede ser todo lo que tenía tío todo lo que tenía lo he perdido no puede ser no no me está pasando a mí en serio tío por qué qué rabia qué puta rabia encima viene el puto venderman venga no déjame en paz tío déjame en paz tenía dos espadas qué mal es que flipo en serio se me he quedado me he quedado muerta no pues pues nada no voy a dejar por aquí porque es que en serio me he quedado súper desmotivada qué fuerte mira que vi el agujero y por un segundo se me paró a pensar hay lava pero no sé por qué no pensé eso antes en serio por qué no lo pensé antes tengo que tapar esa zona vale gente o sea he dicho no voy a dejarlo porque a lo mejor la lava me puede hacer falta que le den a la lava en serio o sea voy a cerrarlo lo primero que voy a hacer en el siguiente capítulo es cerrar ese hueco me ha dado mucha rabia de verdad mucha rabia es que no sé ni lo que he perdido así que miraré mientras voy editando el vídeo miraré a ver lo que he perdido porque me ha matado me ha matado vale me ha matado todo esto pues nada gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben den like enorme gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo capítulo de Minecraft chao suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 dale like al vídeo y suscríbete